¡Hey, pintocos! Bienvenidos un día más a mi canal Me acabo de coger el kit del Wilder Constructor Y bueno, vamos a ver si conseguimos hacer una partida Interesante en el día de hoy Gracias a todos por el apoyo que le estáis dando a mi canal Estoy súper, súper contento, le voy a meter un par de flechazos A este muchacho para que se vaya asustando Ya nada más empezar, vale Ahí está, perfecto Tendríamos por aquí esta situación Y no hay nada más ¿Solo hay esto? ¿En serio? ¿Esto es una broma o...? ¿Cómo puede ser que solo haya esto? Vale, yo creo que si hacemos aquí Rompemos, tiene que haber algo más No me jodas ¿Solo hay esto? ¿Y con qué construyo? O sea, ¿y con qué mato a la gente aquí? Esto no puede ser verdad Vale, tiene que haber algo más No sé, en algún sitio, ¿no? Un cofre más, por lo menos Es que no tengo nada para pegar Madre mía Ese tiene un hacha, ese tiene las de joderme la vida Pues nada, tiro para la isla de este Y a ver si lo tiro algo A puños Vale Ah, vale, vale, aquí hay un cofre Ah, joder, joder, joder Vale, vale, vale Vale, vale, vale Venga, vamos, vamos, vamos a ello El cofre se supone que está aquí debajo Vale, rompo esto Y rompo esto Y aquí debajo se supone que hay un cofre, ¿no? Ah, joder, joder, como se lo sabe la gente Que fieras, eh Vale, tengo una espada de estas Que es una bazofia Pero menos es nada Menos es nada Vale, bien Ahora mismo ya tenemos algo Con lo que pegar No es gran cosa Pero nos puede servir Que he pesado Venga, sí, sí Hala, hala Que te calle Vale, me voy a jalar esto Porque ya me han plegado el cabrón Mira, lo que voy a hacer Es ir a por él A por este Ahora mismo Pero ya A ver si no se da cuenta Y le pillo por la espalda Madre mía Madre mía Como se pegan aquí Está jodido, eh, niño Yo también tengo Vale, vale, vale Ya está Madre mía Madre mía Vale, tenemos esto Tenemos esto Tenemos Uy, va Qué tontería me ha dado Tenemos esto aquí Y esto aquí Vale, vale, vale Vamos full diamante, eh Vamos full diamante Lo cual quiere decir Que vamos bastante Bastante, bastante Chetaditos Y vamos a intentar Tirar a ese Ah, no nos ha dado tiempo Vale, se ha caído solo Le hemos tirado con la mirada Chavales, se ha cagado, eh O sea, este chaval Se ha cagado Vale, vale Y ese sé dónde está Bien, bien Vale, el tema está Ahí hay un tío Pero me voy a ir primero A ver si no me he pegado Un lagazo Bien, no me la ha pegado Me voy a ir a por este Dime que tengo lava No tengo lava Pero no pasa nada No me hace falta La lava para nada Vale Oh, oh, oh Madre mía Cómo me he salvado Vale, vale, vale Estamos, estamos Madre mía Este chaval ha flipado Ha dicho Madre mía El pititowi Qué hostias Pega Se ha cagado Flipado Vale, quedamos dos Este arco con poder Es para mí Ah, bueno Pues mira Tengo uno Vale, quedamos dos Y unos ese Y me quiero Toma Me cago en la puta Qué partidón me he clavado Chaval Con una espada Con una flecha en el corazón Flipante O sea Si no suscribís aquí No suscribís nunca No suscribís aquí No suscribís aquí No suscribís aquí